Hola, ¿cómo están amigos? Soy Mara de la Parra, les mando un saludo enorme, muy cariñoso, que les estén pasando increíble. Bueno, yo quiero invitarnos a toda la gente a que nos inviten a sus fiestas a sus 15 años, a los carnavales, a todo lo que quieran para ir a cantar nuestra música alrededor del país y por centro de Sudamérica. Estamos bien contentos de la respuesta que hemos tenido, me encantaría conocerlos en persona, en público. La BAC, los invito a que nos visiten a través de la página de Amigos César Candelaria de Especialistas en Espectáculos. Para que nos vamos a contar, nos vamos a conocer. Que les va muy bien, cuídense mucho. Soy Mara de la Parra.